El manejo de las finanzas de la ciudad y la prudencia de su dirigencia empresarial son vistos por los analistas como uno de los mecanismos que protegerán a la ciudad de los efectos de la posible recesión en los países desarrollados. Económicas en hora 13. La que sería la segunda recesión mundial en menos de 3 años no sorprendería a Medellín porque los sectores público y privado han sido prudentes en el manejo de las finanzas afirma el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Yo creo que Medellín es un buen ejemplo de saneamiento de finanzas públicas y yo creo que para la ciudad obviamente el impacto de la crisis no va a ser muy severo en la medida en que hoy el municipio goza de unas sólidas finanzas públicas lo cual obviamente lo blinda el próximo año ante la eventualidad de que efectivamente la economía mundial entre en una fase recesiva. En donde sí proyecta este investigador económico que la situación será compleja es en los países desarrollados porque tendrán que hacer ajustes fiscales que afectarán necesariamente el empleo y arreglón seguido el consumo por lo cual ahora será el Fondo Monetario Internacional, el organismo que a su juicio tendrá que liderar las propuestas que ofrezcan salida a la crisis coyuntural. Por primera vez en la historia el Fondo Monetario tendrá que asumir un papel mucho más protagónico del que ha asumido hasta el momento porque históricamente el papel del Fondo siempre se orientó sobre las economías en desarrollo. Hoy son las economías avanzadas especialmente las de Europa las que requieren un apoyo monetario importante requieren un acompañamiento para capitalizar los bancos centrales europeos y obviamente para blindar las economías de un impacto mucho más recesivo en las economías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!